Hola lectores de Listín Diario, acompáñenos a disfrutar de Shensha y conocer qué es. Shensha Espacio Abierto lleva este nombre en honor a la bailarina de song Inocencia Paredes, mejor conocida como Shensha, quien fue compañera de baile de José María Guerrero Bonje. Cada semana tiene una gran variedad de actividades, en el caso de los viernes se goza el ritmo de song, merengue y bachata. Este viernes disfrutamos de la música de los hermanos Heredia y The Control. Hola que nos encontramos con Peres y ella nos va a contar su experiencia. Verde Marís de Reyes En realidad esto está aquí buenísimo, esto a ti me encanta, porque es alguien más bien que es muy familiar, además es una persona que me acompaña, gracias por estar aquí en Mincha, espacio abierto. Y para que sepan un poquito más de la historia de Shensha, en 2022 el Ayuntamiento de Santo Domingo está el inaugurado, está ubicado justo debajo del puente Matías Ramón Mella, y enfrente del hermoso río Osama, la gente viene aquí, trae sus sillas, sus mesas, su propia bebida y pasa una noche magnífica, la gente viene a gozar aquí, a pasar momentos maravillosos, así que usted debería venir aquí a darse una vuelta, porque esto está buenísimo. Bueno mi gente, aquí nos encontramos con la estrella, la denominada estrella de este evento Chino Méndez, cuéntenos cómo surge esto. Bueno mi amor, mira, eso ahí era un basurero, el alcalde Manuel Jiménez tomó la iniciativa de hacerle este monumento a Chencha, espacio abierto. Chencha fue la bailadora de Bolle y Chencha vive, vive. Entonces el alcalde hizo este monumento para ella, y ya tú estás viendo qué es lo que hay aquí. Esto es una cultura popular, una cultura que los municipios y de todo el país vienen a disfrutar. ¿Qué días aparte de los viernes se desarrollan? Los sábados es para la música típica, otra, algo formidable que hizo el alcalde, un día para la música típica, y los domingos para la familia. Aparte de música y baile, ¿qué otras actividades se desarrollan? Los jueves de karaoke vienen a cantar, y los domingos para los niños y la familia. Pero eso es algo totalmente para toda la familia, y desde qué hora esto más o menos inicia, me imagino que hasta que se acabe el día. Mira, yo arranco a las cinco y media, y tengo que poner boleros cortavenas hasta que baje el sol. Y después tú ves ya la cantidad de personas que hay. Las sillas son gratis, las mesas son gratis, el que llega temprano consigue mesa y silla. Pero la gente trae su bebida. Trae su bebida, su comida, todo. ¿Y esto simplemente no tiene costo la entrada? No, nada de entrada, aquí no se paga bien, todo gratis. Esto es de los municipios y de todo el que pueda llegar. Bueno, denos un mensaje a la gente que nunca ha venido acá. Otra cosa, los músicos soneros, los conjuntos soneros, consiguen, cada viernes están aquí presentes, o sea que también se les está dando trabajo a los músicos. Bueno, vengan aquí a Chensha, espacio abierto. Los viernes estoy yo colocando la música. Y los sábados es música típica y los domingos para la familia. Los jueves, karaoke. A venir a cantar. Mientras más malo te canta, mejor lo aceptamos. Bueno, muchas gracias, Gina. Y mi gente, ustedes manténganse disfrutando y asistiendo a Chensha porque ahora es que esto se va a poner bueno. ¿Cuál es tu nombre? Willy Guerrero. Willy, cuénteme, ¿desde cuándo viene para acá? Es la primera vez, creo que es un sitio fantástico, tanto para los locales como para los extranjeros. Los murales son muy identificativos con artistas dominicanos y el ambiente es fabuloso, excelente. ¿Desde dónde viene? Yo soy dominicano pero vivo afuera. ¿Vino desde otro país para disfrutar de Chensha? Mi amigo el doctor Eli Reynoso me trajo acá para ver, para que vea cosas dominicanas. ¿Qué le diría a la gente que nunca ha venido para acá? Yo, este es el paraíso, estos son los sitios fantásticos para que la gente vuelvan, vean nuestra cultura, vean la gente, disfrutar. Mira el ambiente, el río Sama, todo fantástico, la higiene, todo fantástico. Muchas gracias Willy. Vamos a hablar un poquito de qué es Chensha, dígame su nombre. Isidro. Isidro, ¿cuánto tiempo tiene usted viniendo acá? Yo de aquí nací, en Villa Francia. ¿Sabes que te lo fue inaugurado en 2022? Sí, inició. ¿No te vives? Cruzando el puente ahí en Villa Francia. Ah, vienen todos los viernes. Y todos los viernes tienen para... Yo vengo todos los viernes, a menos que algunos compromisos, pero vengo todos los viernes. ¿Y vienes solo con sus amigos, familia? Ya, de un grupo de amigos y amistad. ¿Qué le diría al público de Listín Diario para que venga a compartir? No, porque es un éxito. Aquí la gente comparte, es muy humilde. Todo el mundo comparte humilde, no permite fumar, no permite... Esto es como una familia. Bueno, muchas gracias Isidro. Y bueno mi gente, así es como la gente viene aquí a gozar y a disfrutar en Chensha. Chensha.